Bienvenidos a mi canal EXOVIERE De regreso Ahora estoy hablando en español Porque este video se lo dedico a toda Mi familia de México ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que casa y tuve a marcha, yo米, cantando de dos cosas ríos. Una vez que casa y tuve a marcha, yo米, cantando de dos cosas ríos. Cácula de la cueva, cerreza, cerreza. Me sabía que me the matter, cercana, cerreza. Y me the the matter, acá, si me the matter. ¡Gracias! 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 ¡Bye tía! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias! Ojalá les haya gustado este video. Es solo un breve video corto porque no pude hacer otro más grande. Espero que les gustó. Les dejo ahí un poco sobre lo que hice en México. Espero regresar un día de nuevo y hacer otro video y más aventuras que tengo planeadas. Gracias a todos. ¡Los quiero! ¡Gracias!